Rosa Fuentes es sorprendida con Rosas y con show en vivo por el Día de la Madre. Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, está pasando por un difícil momento, tras el ampay de su esposo Goñosmery Toledo y las amenazas de aborto constantes que sufrió semanas atrás. Sin embargo, Rosa ha comentado en sus redes sociales que ella es amante de las flores. Como se sabe, Paolo Hurtado le pidió disculpas con 100 rosas, pero aún así ella no las aceptó. Esta vez, Rosa Fuentes fue sorprendida con rosas y con show en vivo por el Día de la Madre. Primero le mandaron unas flores amarillas. Me encantan las flores, este Día de la Madre será inolvidable, gracias, comentó Rosa Fuentes. Y en otra fotografía se puede observar que ella está al lado de sus dos pequeños y comentó que le dieron una gran sorpresa, pero será de Paolo Hurtado. Eso sí no quedó tan claro. Hoy nos dieron una linda sorpresa a mí y a mis hijos, comentó Rosa vía historias. Rosa Fuentes no deja de recibir regalos por su embarazo, pero ¿será de Paolo Hurtado? Rosa Fuentes regresó al Perú desde hace algunas semanas y ahora se presenta en programas de televisión para promocionar su negocio, pues ella quiere salir adelante como muchas madres peruanas y encargarse de sus hijos. Rosa Fuentes en los últimos días compartió en sus historias de Instagram en los últimos días. Pero no solo los programas de espectáculos le han mostrado su apoyo a Rosa Fuentes, sino algunas empresas no han dudado en enviarle algunos presentes en medio de su embarazo y ella se ha mostrado muy agradecida. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.